¿Qué tal gente? ¿Cómo están los que estén? Muy bien, bienvenidos a este nuevo video Hoy voy a reaccionar a MrFist que yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen Ya que es uno de los... Yo creería que es el segundo youtuber más grande Creo que está por detrás de PewDiePie Este youtuber... Ya cabrón, hable bien Es conocido porque la verdad casi siempre se la pasa es como que repartiendo plata Porque es que si ustedes ven sus videos tienen como que dando 100 mil Dando 30 mil, 50 mil dólares O sea, es que es demasiada plata lo que él da Entonces yo dije, hey, ¿por qué no reaccionar a él y traerlo al canal? ¿Cómo para que ustedes lo conozcan si no lo han conocido? Entonces, el día de hoy voy a reaccionar a gastamos un millón de dólares en 24 horas Entonces, un millón de dólares aquí en Colombia Yo creo que es mucho más de lo que gana el presidente actualmente Entonces, es demasiado, demasiado dinero Si son nuevos, por favor, suscríbanse Miren estos dos videos que les estarán apareciendo por acá Que son muy buenos, les puede interesar a ustedes Y vamos a empezar Hicimos un video llamado El último en quitar la mano del millón de dólares se los queda Así que si no lo has visto, velo ahora Porque, obvio, este video tiene spoilers 3, 2, 1, vamos Wow El último en quitar su mano de este millón de dólares se los queda Mark es el ganador del reto del millón de dólares No lo creo Sí No puede ser Muy bien, ahora tienes 24 horas para gastar ese millón de dólares ¿Estás listo? Sí, estoy listo Ah, no Estamos empezando el día Toma lo que quieras Este, este también Ya sabes Bueno, esa fue una broma Yo le dije que la hiciera ¿Qué? Lo que sí haremos de verdad Es ser responsables Y tratar de preparar a Mark para su futuro Obvio es consciente de que un millón de dólares es mucho Pero no es dinero ilimitado Así queremos compras inteligentes Como una casa, autos e inversiones Estomax Estomax Este, este ¿Qué vas a meter al carrito? Bien, entonces compraré este para mí Ya saben, es para consentirme Aquí tienes, señor Están sus... Al menos habrá comprado la play Ah, sí, claro, mire Uff, tres plays con Fortnite incluido Gracias Las pondré aquí Aquí tiene ¿Quieres dos? Dame dos Quiero el Nintendo Switch Muy bien Son dos mil Wow, dos Seguro de que no quieres el... No puedo creer que Con tan solo Casi cinco plays Y un Switch Van dos mil trescientos dólares Eso incluyan en los controles ¿Más barato? Es una broma Tienes un millón de dólares Es rico, cambio Tienes un millón de dólares No, no puedo creerlo Es real Viejo, qué locura Y esto es solo un pequeño porcentaje De lo que tienes No sé ni en qué gastaré tanto dinero Esto es irreal Es demasiado Tienes tres Macbooks Uff, uy Siete iPhones Siete iPhones Qué locura Esta es la serie cinco No ¿Viste todo eso? Y claro que los nuevos iPads Uff O sea Y con eso van Veintiún mil ochocientos dólares Aquí en Colombia Y me quiero imaginar Cuánto cuesta todo eso Uff No sé cuánto fue Pero está ahí En el contador Wow Amigo ¿Las tres Macbooks Son solo tuyas? Son para mi esposa Mi primo Y los amigos de mi hermana Así que No compré mucho para mí Al menos El van a saber repartir la plata Bien Uff Uff Yo ando con el de atrás Años hubiera imaginado Tener un millón de dólares Para gastarlos aquí Me haces llorar Ya que vamos a empezar Mejor nos cuentas después Me gusta que siempre están Como si nada Pero hacen estas cosas Entonces En total es de Veintitrés mil ochocientos dólares Que parece mucho Ok A ver Si es mucho Pero en comparación Con un millón de dólares No es algo tan loco Y te vas después De haber comprado Todo lo que podías querer De aquí Exacto Y no es ni una Fracción 1, 2, 3, 4 carros Así que ahora estamos En una concesionaria Y estamos como a 32 grados No hace nada de frío No, casi nada Si Vamos 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 Deberías comprar un auto Aún tienes cien mil dólares Que gastar ¿Aún debo pagar mi primer auto? Se me salió una burbuja de mocos ¿Lo vieron? Vaya, miren eso Hola Miren Todos van al auto Qué hermosa camioneta ¿Cómo en mi vida hubiera imaginado Conducir o tener uno así? Qué locura Como pueden ver Le encanta el auto Y es una gran mejora Por eso está tan emocionado Uno de los mejores momentos de mi vida Excepto cuando ganaste un millón de dólares Mucho más Este auto es genial Es hermosísimo Compraremos este ¿Y hay otro que quieras comprar? ¿Qué hay de este auto, Max? Oigan, parecen cosas nasales Debes comprarlo Es un auto de lujo ¿Cuánto cuesta? Amigo, vendido Entonces con este auto Y el otro Hay un total de 100 mil dólares ¿Es así? Así es ¿Lo puedes confirmar? Sí, sí, ya hice el cálculo Ya que conociste unos minutos ¿Qué opinas? Lo voy a comprar ¿Eso es? Solo voy a necesitar Que firme aquí Y el vehículo es suyo Ahora que eres millonario Más te vale comprar este auto Imaginen que dijera ¿Cuánto por el perchero? Dos autos te lo doy gratis Puedes llevártelo ahora mismo Muy bien Oh Premio doble Premio doble Triple Demasiado Acepto Que volverá después Y terminará Seguiremos comprando Estoy muy feliz Llamaré a mi esposa Y le contaré Lo de los autos nuevos Sé que se pondrá muy contenta Nena Nos compré dos autos nuevos A los dos Los dos son negros Y estoy muy seguro De que te encantarán ¿Nos compraste autos a los dos? Sí, así es Increíble Te encantará Nuestras vidas cambiaron de verdad Son muchas cosas Vamos a sorprender a tu familia Dios, eso es demasiado Yo los quiero mucho Así que salí y les compré unas cosas Uno para ti Salí y te compré una Playstation Viejo Y este de realidad virtual ¿Qué es? Sé que tenías muchas ganas De un Apple Watch Así que te compré un Apple Watch ¡Wow! A ti te compré un iPad Primero que toque Es un Apple Watch iPod Watch Creo que fue Pero no sé que sea Por acá las debe estar Haciendo a ustedes Una pequeña referencia A lo que fue el resultado Porque ahorita más tarde lo busco Por acá las debe salir a ustedes Que había tenido una de estas ¡Es para él! Te compré unos auriculares Por accidente Por accidente Gracias Lo acepto hermano Piedra, papel o tijera Los dos para llevárselo Primero un apretón de manos Y prometa no odiar No te odiaré Yo siempre te odiaré Oh, tan amable Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ahora si nos disculpan Aún tiene más dinero que gastar Es que no había ni casi la mitad Estamos en el centro comercial Y aún te quedan como Mucho dinero, ¿verdad? No has empezado a gastar Así que a darle chicos Dijiste que querías comprarle Un anillo de bodas a tu esposa Así es Sí, así es El anillo que tiene ahora Es de mala calidad Entonces le compraré Un anillo de verdad Sí Sí, a ver Vamos Trataré de comprárselo hoy Es exactamente lo que quiere Así que Ok, ok Este es el que le voy a cumplir Sí, a ver Que está comprando Mark gastó 20 mil dólares En un anillo Pero lo tiene que ordenar O algo así Por eso no lo tenemos aquí ¿Por qué me humillas así Enfrente de mi esposa? Ella te ha dado estos videos Lo siento Y en caso de que ustedes No hayan visto este video Una de las reglas Era que el 10% De las ganancias Se iban a su entrenador El de Mark fue Chandler Y él ganó 100 mil dólares Es hora de gastar mi dinero Y compraré este reloj de aquí Uy ¿Cómo se puede ver? Bien Puedo ver este brazo Sí, veo que te gustan los diamantes Así es ¿Qué opinas, Mark? Me encanta ¿Qué piensas? Me voy a comprar este Y el reloj 4234 Chandler Muchas gracias con nosotros Hasta luego Gracias, Mark Y Jimmy, los quiero Ahora los llevaremos a la casa de Mark Para enseñarles en dónde vive Entonces aquí es donde vives Guau Este es mi cuarto Y aquí dormimos mi esposa y yo Humilde Hashtag humilde No puedes ni abrir bien la puerta ¿Verdad? Dios Este es el cuarto de mi primo menor ¿Tu primo menor duerme en una cama inflable? Sí, pero el calor la desinfla Y está aplastada Guau Tu primo duerme en una cama inflable Con un agujero Así que duerme en el suelo Es cierto Es cierto Literalmente Es compartida con otra familia Sí Qué locura Técnicamente cualquiera necesita un millón de dólares Pero es obvio que esto va a cambiar tu vida Y va a ayudarte para bien Y me alegra mucho poder hacer eso por ti viejo Aunque no sea mi dinero Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido Muy conmovido Y satisfecho por todo esto Nunca había vivido algo así en mi vida Miren los autos Es que la verdad Mr. Beast ha hecho una muy buena labor O sea No cualquiera va a ustedes y les dice Hey, toma ese millón de dólares y gasta lo que quieras O sea, no cualquiera hace eso Entonces es una muy buena labor de Mr. Beast Y ojalá mucha más gente hiciera eso ¡No puede ser! ¿Por qué? No, no, ¿qué veo? La GMC es para mi esposa ¡Wow! Lo compraste Para mi hermana Sí, es mía ahora No puedo creer que sea mi casa viejo Sí Está genial Muy buen trabajo de los editores en su edad Donde va a vivir ahora Muy buena es la de los editores ¿Cuál es el pasaje secreto? ¿Narnia? ¡Narnia! Muy bien Chandler, sal Ya no está Señor Tomnus Señor Tomnus Hola Señor Tomnus Especialmente para tu esposa, tú y tu hermana Y tal vez tu primo ¿Qué tan grande es en comparación con la otra? El triple de grado está como amontonado No tengo espacio Tendrás muchísimo espacio Entren todos Bienvenidos a la nueva residencia de los Paint Quiero empezar por el sótano Porque tal vez sea mi lugar preferido de todos Así que iremos al sótano ¡Miren esto! ¡Wow! Y ese es el sótano ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Wow! ¡Viejo! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Qué casa! ¡Cierra el trato! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡Entonces vayamos con la corredora! En general amo la casa Definitivamente la compraré ¿Es la de tus sueños? Es esta Chicos De verdad O sea literalmente Este es el sótano más grande Que donde yo digo ¡Auch! No saben de dónde vengo Y estoy muy agradecido Por todo lo que los miembros De Mr. Beast Han hecho por mí Hace una semana Solo tenía 5 dólares En mi cuenta bancaria No tenía nada No podía mantener a mi esposa Ni a mi hermana Y ahora puedo Sostener a la familia Así que esta es Es una experiencia genial Y de verdad Desde el fondo de mi corazón Gracias Gracias En serio viejo Gracias No hay por qué Estás muy feliz Porque tú estás feliz Sí, lo estoy Me encanta Nunca jamás pensé Tener una casa como esta Y es para mi familia Y eso es lo más importante para mí Este es un viaje Y no puedo esperar a ver Qué tan lejos Llegamos juntos Entonces nos vemos En los próximos días Para que firmes todo Ya casi será tuya Estallar Gracias Muchas gracias De nada Solo para tener claridad ¿Cuánto cuesta la casa? ¿165 mil? Sí Así es Si acaben el presupuesto Porque tenemos Un millón de dólares Vamos Yo no tengo Un millón de dólares Te decía De nada Solo para tener claridad ¿Cuánto cuesta la casa? ¿165 mil? Sí Así es Si acaben el presupuesto Porque tenemos Un millón de dólares Yo no tengo Un millón de dólares Tres arregladas de todos Ok Bueno Vamos a comprar muebles Huele bien aquí Así que esta Esta cosa tiene Un compartimento Wow ¿Chantler ya se durmió? Al millón ¿Chantler? Llegamos hace 5 minutos Mi esposa no está aquí Entonces no puedo comprar aún Lo de la sala de estar Básicamente No toma decisiones en su esposa Y eso es inteligente Y muy lindo Tú también tienes 100 mil dólares 100 mil dólares Para gastar Así que ¿Puedo comprar esta lámpara? Sí, por supuesto Muy bien, gracias Autos 100 mil dólares La lámpara J un poco De lograrlo Gracias a Mr. Beast Por favor Suscríbanse todos Para que pueda seguir Haciendo videos como este Y tal vez El próximo sea uno de ustedes Nunca se sabe Amén ¿Se acuerdan que yo al inicio del video Dije que era Walmart? Pues no Era Best boy ¿82? Miria la quiebra Miria la quiebra Se va a comprar G7X Y también esta cámara de aquí Tendrás el mismo equipo que nosotros Pero necesitas unos Guacho Yo necesito una esas cámaras Para hacerles videos a ustedes Claro Literalmente tenemos un cuarto lleno De baterías para cámara Porque algunos de nuestros videos Necesitan 10 cámaras O como esa vez que filmamos Los de Battle Royale Usamos 58 58 cámaras Así que nos esforzamos chicos Es una ofertota ¿Te llevas dos? Va doble Creo que ya estoy Tengo las cámaras Dos PCs Teclado Más audífonos Dos teles El equipo de sonido Que se escucha Como un motor de avión Llegando allí A ver Chandler ¿Qué compraste? Muchos productos de Apple Muchos productos de Apple Cerca de 2, 4, 6, 8, 10, 12 Hasta ahora has gastado 12 mil de los 100 mil dólares No Ok, ya está Falto más Gastaste 16 mil dólares De tus 100 mil ¿Qué? Son 13 mil 608 dólares Con 93 centavos señor Quiero el mejor refrigerador que haya Quiero un refri que hable Y cuando despierte Diga buenos días Mark Ese es ¿Existen refrigeradores que hable? ¿What? Estas son mis lavaplatos Así es Estas de aquí Pero ya no lo serán Este será tu lavaplatos Creo que acabamos Pero hay una cosa que quiero comprar ¿Puedo? No, ¿Cómo crees? No, quiero dártelo En serio, de verdad Él quiere comprarme un reloj Galaxy Así que vamos a hacer Un reloj Galaxy Sí, exacto Nos llevamos dos Gracias amigo De grande repartiendo Y ustedes creen que hoy en día Alguien piensa en la segura Nadie Viejo Creo que terminamos de comprar cosas hoy Y ahora necesitamos sentarnos A hablar de impuestos Sé que muchos de ustedes son jóvenes Pero aunque él haya ganado Un millón de dólares Aunque hay que revisar impuestos Y hablaremos sobre eso No tienes que pagar impuestos Yo nunca he pagado impuestos Claro que sí Todo el mundo paga Antes de seguir desglosaremos Todo lo que gastamos hasta ahora Gastaste 23 mil dólares en Best Buy 20 mil dólares en un anillo de boda 100 mil dólares en autos 165 mil en una casa 30 mil dólares en muebles Y 30 mil en electrodomésticos Entonces ya gastamos 368 mil dólares en cosas materiales 15 mil dólares en costos de cierta Impuestos pueden ir alrededor de unos 400 Más o menos Desde tu casa 20 mil dólares en unidades Facturas y otras cosas al azar Regalaste 30 mil dólares 15 mil a tu mamá Y los que me dijiste Que quieres darle a la mamá De tu esposa Chandler ganó 100 mil dólares Y una regla que acordamos Antes del reto del millón de dólares Era que el entrenador Se llevaría esa cantidad Y además en el video De la bicicleta Tú dijiste que Si ganas el millón de dólares Quieres darle 50 mil Quiero darle 50 mil Básicamente prometiste Darle a Jeremy 50 mil dólares Así es Y eso da un total De 583 mil dólares Ahora este video Se volverá un poco más serio Porque obviamente Mark necesita separar Dinero para impuestos Y para hacer algunas inversiones Mark no recibió un millón completo Porque le dio 100 mil dólares A Chandler Y 50 mil a Jeremy Por eso recibió 850 mil dólares Y ahora Mark necesita Separar 340 mil dólares Que es técnicamente El 40% Para poder cubrir Sus pasivos fiscales Pero hablemos ahora De Chandler Gastaste 16 mil dólares En Best Buy Y 44 mil dólares En facturas Eso da un total De 60 Gastaste 60 mil dólares Sí, sí Jeremy gastó 30 mil Y después separó 20 mil dólares Para los impuestos Esos son otros 50 mil Y eso completa El millón de dólares Estoy tratando De ser lo más transparente posible Porque sé que muchos de ustedes No creerán Que di un millón de dólares Pero literalmente Se los estoy demostrando Así fue No es verdad Te quedan 77 mil dólares Sé que mencionaste Que tal vez invertirías 50 mil y separarías Otros 23 mil dólares Para uno Que otro gasto ¿Qué quieras hacer? Y para ser 100% honesto Fuimos a una empresa De inversiones Pero no nos dejaron filmar Así que tendrán que conocer Al experto en finanzas Por su cuenta Quería enseñarles A dónde se fue ese dinero Voy a cerrar esto Un millón de dólares En un millón de dólares En un millón de dólares Que loco que todo esto haya pasado Porque dejaste tu mano En un millón de dólares Y fuiste el último En quitarla Una de mis metas Con el video Era asegurarme De que no perdieras De verdad En serio Creo que te irá bien Y si alguna vez Necesitas algo Házmelo Gracias Ah, qué grande Gracias por creer en mí Y por darme esta oportunidad Suscríbanse Lo escucharon O sea, es que la verdad Es que es demasiado dinero Que se fue en impuestos Creo que hay más hombros Aquí en Colombia Es igual Me ha tocado revisar Todos esos impuestos Aquí en Colombia Pero uff Se fueron casi 500 En impuestos Pero pues buena gente Si les gustó Este tipo de videos Pues la verdad Es que mis servistas Hacen muy buen contenido Hace rato No miraba su contenido Más o menos como Es de que donaba plata A streamers Más o menos como Es de estos tiempos Pero ver que ahorita Sigue creciendo Este mal Me sorprende La verdad Todos los videos Que he hecho Entonces Si el video les gustó Por favor de sus me gustas Compartan Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Chao Chao